Instituciones condecoradas con la orden Rafael Urdaneta, orden del lago de Maracaibo y orden relámpago del Catatumbo en este día de Rafael Urdaneta. Voceros y voceras del Poder Popular, de los consejos comunales presentes en este acto. Autoridades del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Regional, representantes de los poderes públicos, dignos representantes del Cuerpo Diplomático Consular acreditado en Maracaibo, autoridades universitarias, presidenta y legisladores regionales, invitados especiales, próximo alcalde bolivariano de Maracaibo, Miguel Ángel Pérez Pirela. Se habla mucho de oír los signos de los tiempos. Y yo quiero hacer una breve reflexión aprovechando la gentileza de la presidenta y de los legisladores de concederme estas palabras para traer al momento como coincidencia que uno percibe en el día de hoy. hasta en lo físico. Ayer tuvimos un día de tormentas y hoy, como dice el lema de la Universidad del Zulia, el sol después de las nubes. El sol brillante de Maracaibo con la consecuencia del calor y con la consecuencia del afecto y de todos los sentimientos en el día de Rafael Urdaneta. Pero Rafael Urdaneta es emblema. Y Rafael Urdaneta tiene que ver con los signos de los tiempos de aquel momento histórico que se vivió y con el tiempo que se vive o que vivimos todos en este momento. Conversando en algún rato con Margarita y con el propio Miguel Ángel Pérez Pirela, yo decía de la importante tarea que tenemos en este momento, la trascendente tarea que tenemos en este momento. Urdaneta nació en Maracaibo, coincidencial. La tierra que pensó el padre libertador sería capital de su sueño grande, de Colombia. No el pedacito que quedó de Nueva Granada. No el pedacito que quedó de Venezuela, yo lo repito mucho. No el pedacito que quedó de Ecuador, de la patria grande, de esa patria, fue un maravino y fue un zuliano, el último presidente y el propulsor más grande que tuvo el sueño libertador de la Gran Colombia. Soportó y enfrentó intentos de disolución, siempre consecuente, con la persona y con el sueño del libertador. Más allá de su muerte trató de sostener esta realidad que se hacía difícil, muy difícil, entre los vaivenes y la forma de actuar y de pensar de la gente del virreinato, de la capital del virreinato de Nueva Granada y los intereses de la Capitanía General que afectaban mucho a los propios libertadores de entonces y que los llevaron a la confrontación. Aquí, en este espacio, estaba la capital. En algún lugar, lo dijo el presidente en su manifiesto de Cartagena, entre Maracaibo y Bahía Onda, lejos de los vaivenes del virreinato, lejos de los vaivenes de la Capitanía, para tener un centro, un centro de energía y de fuerza. Y fue coincidencialmente ese centro, es ese centro el sitio donde nació el último presidente de Colombia, la Grande. De Colombia, de la Colombia que dio en este mismo sitio y otra coincidencia con su escuadra la batalla más importante en los mares de Colombia. Y aquí, con un almirante neogranadino, pero con soldados de todas las riberas del lago, con Añú y con Guayú, derrotamos e hicimos morder el polvo a la flota de los cuatro mares. A la flota española se derrotó en la tierra de Urdaneta, frente a la ciudad donde nació, en Maracaibo. Otra vez, y esto es lo que comentaba con Margarita y Miguel Ángel, corresponde a Maracaibo y a los maravinos, corresponde a los zulianos, nos corresponde a quienes estamos en este momento, una tarea. La tarea de la construcción. Asumimos muy bien y claro el mensaje del presidente Chávez, bolivariano y por lo tanto urdanetiano, que es la misma cosa. Con la visión del Zulia y con la visión de Maracaibo. En alguna ocasión me decía, ¿qué sientes Pancho cuando ves a Maracaibo? Y yo le decía, una ciudad fuerte, no, una ciudad con personalidad, hermano. Mira Maracaibo, sembrada allí. Nos corresponde en este momento desde Maracaibo y desde el Zulia, construir, y construir con fuerza, los sueños de Chávez y los sueños de Bolívar. De justicia, de libertad, de igualdad, de fraternidad, de nueva economía, de la economía de la producción, del desarrollo, del crecimiento. Nos corresponde porque tenemos con qué en la referencia de Urdaneta, en este espacio de la patria. Por eso yo le decía a Miguel Ángel, no es sencilla la tarea, Miguel Ángel. No es una pelea por la alcaldía de Maracaibo. Es una pelea por darle a Maracaibo lo que Chávez decía, que el Zulia sea y Maracaibo sea lo que siempre ha debido ser, el sueño de Bolívar y el sueño de Urdaneta. Por convertir a Maracaibo en la capital del Caribe, en el centro de energía que la hizo calificar en el sueño de Bolívar para ser la capital de Colombia. Esa es la responsabilidad. Enfrentar a quienes pretenden que es la anarquía lo que les va a permitir regresar al poder. No va a regresar el divisionismo, no va a regresar el viejo partidismo excluyente de Cogollos que gobernó el país. Y desde el Zulia vamos a estar firmes y conscientes alrededor de la defensa del gobierno constitucional, de los avatares de quienes pretenden generar la crisis económica, generar la crisis alimentaria. El Zulia y Maracaibo como una sola mujer y como un solo hombre frente a los que pretenden destruir. Y nuestra tarea es construir. Nuestra tarea es traer todas las potencialidades del Zulia. Por eso bien bonito el acto de hoy. Y condecorar como lo merece con la orden Rafael Urdaneta a personas y a instituciones que son esencia viva de las luchas de esta tierra. Yo le decía a Jorge, el hijo de Luis Somes, que todavía como oficial activo me fui vestido de civil porque todavía éramos clandestinos a acompañar a Luis Somes en el funeral. Y sentíamos que ahí estaba la esencia verdadera del Zulia. La esencia que no han sido los politiqueros del Zulia. La esencia de la transformación y la construcción y de la entrega. La esencia de la valentía. Vale muy bien en el día de Rafael Urdaneta darle la condecoración que merece a uno de sus hijos que no está aquí pero sus luchas son presentes y permanentes. Condecorar a la Universidad Rafael Urdaneta Jesús que ha sido parte de esfuerzo y de dedicación de muchísimos años. Condecorar al Hogar Clínica San Rafael. Condecorar a Lía Bermúdez. Condecorar a Roberto Jiménez Mayolo. Condecorar a Humberto Fernández Morán. Es decirle a Venezuela desde el Zulia presente Venezuela. Zulia presente. Zulia nombre y luz de la patria de Bolívar y de la patria de Urdaneta. ¡Que viva Rafael Urdaneta! ¡Que viva el padre Bolívar! ¡Que viva el Zulia bolivariano! ¡Que viva el presidente bolivariano y hermano del Zulia, amigo del Zulia, Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva Maracaibo! Saludos hermanos y hermanas.